ICHIMOKU FIBONACHI Salió distinto hoy, ¿no? FIBONACHI Ahí salió más parecido, porque tengo varias versiones que tengo patentadas Bueno, acá estamos, amigos, esperando que suene rápidamente lo antes posible la alarma del ascensor para que ustedes sepan que estamos una vez más en la vela del miércoles Y ahora que me estoy acordando, claro, hoy tenemos una vela nueva mensual Es una medio huevada, pero podemos practicarla A ver qué pasa con una vela mensual Ah, podría haber puesto coma M Ahí está A ver qué pasa con la vela mensual Es interesante esta visión, ¿eh? No crean que no, no crean que no Tampoco le den bola al último DOJI PEONZA Porque es un solo día de 30 O 28, no sé cuántos tiene este mes Pero acá tiene la última vela de... Este es nuestro MERVAL mensual La tendencia está intacta, el MERVAL está UP Así que en lo mensual estamos re tranquilos Pero quién tiene cartera vista mensualmente Y que sea un seguidor de estos videos, ¿no? Poca gente, supongo Porque el que lo ve mensual la vio ayer y sigue el viaje WIC Bueno, voy a empezar con las verdades de Perogrullo Porque son las más fáciles, ¿no? Esas verdades que son incuestionables Que son irrefutables Que ocupan lugar Pero, en definitiva Yo siempre digo La vida es el promedio Hay días de angustia Hay días de mucha euforia y felicidad Y la vida es el promedio Ni es los días de angustia Cuando nos pasan cosas adversas Ni es tampoco la euforia Cuando nos pasan cosas positivas Y que elevan nuestro espíritu y autoestima La vida es el promedio Y el merval es el promedio Porque el merval no es nisiderar Pero tampoco es cepu El merval no es teco Pero tampoco es mirgor El merval es el promedio Entonces, en definitiva Todo depende Donde estás parado Y esto está linkeado Vinculado Con el video del otro día Que fue bastante exitoso Como conceptualmente Como concepto Que fue El coste de oportunidad Este es el merval semanal Este doji de cierre Un doji de apariencia alcista Lo cual a mi no me dice absolutamente nada Porque está medio construir Hoy es miércoles O sea, este doji incluye tres días Y nos faltan dos Es un doji que tira para arriba Tira para arriba Es un concepto medio También si se quiere sesgado Porque Tenemos que Acá me está diciendo Que esta zona de acá No fue admitida por los osos Fue repelida Y los toros Arrugaron Y se metieron abajo De este valor Pero cuando los osos Se quisieron meter por abajo De este valor Fueron Fueron Eyectados Por los toros Y al final Me quedó una franja Así chiquitita Que técnicamente Esta es una palabra Que viene del latín Esta es lo que se conoce Técnicamente como una franja de mierda Porque en definitiva Voy a lateralizar En este pedacito No, no puede ser Alguna resolución Va a tener que tener Esta contraposición De dojis El cual uno está en construcción Pero creo que Lo que hablamos En la última vela Y lo que hoy estamos mencionando En definitiva Es lo más importante Que es Que el mercado Debería tomar Alguna definición A fuer de ser sinceros Una expresión antigua Que muchos de ustedes La habrán escuchado Envolver A fuer de ser sinceros Mi visión particular Y en esto les pido Que no me sigan Es Que va a haber Más corrección Pero no No lo digo Por las velas Está claro Que el Merval Llegó a esta zona Del 127.2 Este codiciómetro De Fibonacci De los cuales Muchos me deben estar odiando Los técnicos dogmáticos Pero a mí me funciona Y al que lo quiere Al que lo quiera Se lo toma A quien le quepa El sallo ¿No? Este Pero les decía entonces Que Tras haber sido Reyectado el precio De esta zona Pero también De esta zona Las velas Hasta acá me dieron Información Mucho más No tengo para informar Entonces Es momento De pasarnos A los indicadores A ver Que nos informan Los indicadores Vamos a ir despacito Estamos en versión Semanal Lo cual La versión semanal Es como una visión Relajada Con un whisky en la mano Con una visión Más bien De una perspectiva amplia Generosa Y la versión Semanal Me está diciendo Que el DI Positivo El verde El que determina La dominancia Si es toro u oso Está En retirada Fíjense Esto sería una recta Y ahí está ¿Me acaban de entender? Ahí está la línea La línea está Levemente torcida Para abajo En cambio Los máximos Son claramente ascendentes Esta divergencia De techos Bajista Fue detectada Ya hace tiempo Y fue Refrendada Por la mirada De muchos analistas Muchos followers Muchos Chicos Y grandes Que me siguen El conocimiento No es necesariamente Un capital Que tenga que ver Con la edad Y En el RCI Pasa exactamente Lo mismo Hay una línea De máximos Descendentes Tenue Difícil de detectar Pero existente Y presente Fíjense Si no Cuando ampliamos Como se hace claramente Una línea Claro La trampa está En que dos puntos No constituyen Tendencia Dos puntos No constituyen Tendencia Porque si mañana Esto sube Queda Por lo menos Interrumpida Esta línea Y se generará Una nueva línea Pero si esto Mañana Confirma Con más Inclinación Hacia abajo Entonces va a estar Confirmando Que este es Un máximo descendente Con respecto a esto Mientras en los precios Eso no es lo que está sucediendo El otro punto A considerar Y creo que es lo más Importante Es que El Mervalito Se fue De la zona De sobrecompra Y perforó Los El punto De 70 El índice R6 De 70 Que es cuando sale De la zona De sobrecompra De euforia De vemencia Y empieza A relajar Para seguramente Continuar Con la tendencia Alcista Y volver Para arriba Más adelante Pero No por ahora Y el por ahora Que es un Creo que se llama Adverbio De tiempo Se refiere A esta zona Que yo estoy rayando En este momento Suponiendo Que este va a ser El punto Por poner un punto De la salida Nuevamente A la zona De sobrecompra En definitiva No esperemos Más alza Del Merval Hasta que no vuelva A superar La zona De sobrecompra Que es cuando Se pone vemente Al palo Eufórico A full On fire Ok Con toda Alto Merval Se dice Este Y vamos a entrar En una zona Probablemente De lat Probablemente Porque esto es un juego De probabilidades De lateralización Sigamos Ichi Por acá abajo Cerramos esta Y el estocástico Que lo hemos incorporado Hace poco Este no Este Nos dice Exactamente lo mismo Acá está el cruce Y acá está el inicio De una caída Acá estamos Este Con algún Margen A favor De entrada O de salida De la zona De sobrecompra Que es esta parte De acá Todavía nos juega Nos queda jugar Este partido Si este partido Lo perdemos Y se mete Acá dentro En la zona Morada Violeta Púrpura Cardenalicia No sé si es Púrpura Entonces Ahí entramos Realmente En un camino Que va a ser De tendencia A la sobreventa Este es muy drástico El estocástico El RCI Es más atenuado Así que No es que va a haber Una caída bruta Pero puede haber Una lateralización Yo soy Un fanático Lo dije el otro día Yo soy un fanático De este número De los 18.428 puntos Que tiene que ver Con este Máximo semanal anterior Si esto no fuese Tenemos ahí Algún 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 nivel de Fibonacci Perdón El coágulo A veces me tapona Un poquito Y me quita el habla Pero golpeo un poquito Acá en la 100 Y arranco Entonces tenemos acá Pónganlo en 1.5 Total En 1.8 En 2 Pónganlo Total Para lo que digo Lo ponen rápido Y es lo mismo Entonces Controlemos El 0.23.6 Que es un Fibonacci Débil Tenue No es fiable Todo retroceso Al 23.6 Que vuelve a salir No tiene El impulso Que tiene Cuando nos hace Temblar el upite Pero bueno Existe Por algo está Y si no será El 23.6 Será el 38.2 Y seguimos en carrera No hay No hay cambio de tendencia Vamos a ver Que nos dice La cuestión diaria Del Merval Que se usa Coma D La diferencia Entre Coma D Y 1.440 No es a esta hora Les explico Si ustedes ponen Coma D Les tira el diario Si ustedes tienen El servicio pro De TradingView Donde le están Tiempo real Y están Este Bueno Claro Esto no pasa En la Argentina Porque no hay premarket Pero si están mirando Una acción americana Y ponen 1.440 minutos Les tira el premarket En cambio Si ponen coma D No les tira el premarket Y les marca el día anterior El que me entendió bien Y el que no me entendió Me manda un mail Un twitter O me llama por teléfono Al 15 Sin Si También Lo que falta Bueno Entonces En el diario En el diario En el diario A mi no me convence Lo que sucedió Hoy fue hasta arriba Bajó En algún momento Una horita antes Del cierre Y hizo un doji Y a último momento La levantaron La levantaron Porque Bueno Teco no tiene Una ponderación importante Pero levantó Se Hubo un par de perlitas Pero las perlitas Las perlonas Pesadas Fueron pesadas A ver Cuáles son las pesadas YPF APBR Levantó al final Pero estuvo muy floja Afuera YPF Este Galicia También Se cayó bastante Durante la La sesión Todo en general Exceptando Cepus Central Puerto Y Teco Que fue la joya Del día Y Tejesú Que estaba como Anunciada por todos lados Pero en general Fue un día De mucha flojedad Y de Un volumen Relativamente normal O sea No es ni para asustarse Ni para desconsiderarlo Pero Lo cierto es que Por ejemplo Las que seguimos Que están acá Esta no la seguimos más Pero por ejemplo Teco sí Pero no aporta mucho Cuatro palos No es nada Este Molinos Nada Todo esto Es absolutamente nada Valeria Que fue También Valeria al final Remontó Vol no pasa nada No, nada Todo No hubo volumen Para levantar Las importantes Que eran Las que estábamos Esperando Que es Aus Petrolera Pampa Volvamos Al Mervaliz Entonces Esta levantada Del cierre Yo les estoy diciendo Que yo estaba viendo Que estaba Una hora antes Del cierre Estaba cerrando En un doji Prácticamente así Y después veo Que termina En un cuerpo Así Aproximada No Fue casi Un cuerpo Igual Con una mecha Tan parecida A la de arriba Como la de abajo Indecisión Pero lo único Importante Que rescato Del cierre Del día de hoy En el Merval Es que no pudo pasar Este límite máximo Que está acá Marcado Y que corresponde Aproximadamente A los 19.200 Y monedas Ok Ese límite No lo pudo pasar Está claro eso Y terminó Como Enrasado Empardado Ankar Con los últimos 1, 2, 3, 4 días Es un signo De debilidad Es un signo De que está Medio pinchado Que hay un Merval Selectivo Que hay un Merval Donde no todo Es lo mismo Y donde los jugadores Están a la expectativa De algunas cosas Y otras no Claramente no son No fueron los bancos Claramente no fueron La No fue ni aluar Ni erar Que son Algo así como Los grandes desafíos Que estamos ahí Estamos ahí Expectantes Que nos tienen Parados En la cornisa Amigos No sé que cacho Va a pasar Pero me parece Que el Merval Está En tendencia Claramente En tendencia Claramente De corrección Una corrección Que les digo Si llega hasta acá Va a ser Piola No va a ser Violenta Va a ser Bancable Y si la Traspasa Puede ser Que haya un poquito De temor Y de sell off Miremos El norte Miremos Las Las Gansadas Que Que diga Este presidente Nuevo Que nos está Un día Bien y otro Día mal Pero la verdad Es que tampoco Por ahora Hay ninguna Situación Adversa En el norte Otras Otras Señales Este Bueno Acá En el diario El D.I. Positivo Está mirando Para arriba Este Pero La tendencia De la D.X. Está mirando Para abajo El RCI Está para arriba El estocástico Está para arriba Pero yo prefiero Ya que estos son Retardados Retrasados Prefiero mirarlo Semanal Y que me marque La tendencia En principal Y no mucho Más que eso Honestamente Lo que creo Es que desde el punto De vista Del price action Honestamente Que quise decir Con eso Porque el resto No fue honesto Este Desde el punto De vista Del price action Creo que no tenemos Creo que no tenemos Ningún incentivo Claro Exceptuando Algunas cosas No vi CEPU No las sigo Con lo cual No la voy a poner Online Porque no sé De qué se trata Petrolera Pampa Petrolera Pampa Petrolera Pampa Cerró feo Porque cerró Por abajo Del precio De apertura Tuvo un intento Que quedó Agotado Por falta De volumen Hoy El volumen De ayer Fue excelente Pero Petrolera Pampa Siempre lo definí Como compulsiva Como Convulsiva Más que compulsiva Convulsiva Espasmódica Es el tema El término Está muy bien Petrolera Pampa Está muy bien Porque salió Fuerte De esa zona Lo cual No quiere decir Que vaya a volver Porque como Muy bien Hoy decía Algunos followers Algunos tuiteros Entre ellos Bueno Ahora no me acuerdo Los nombres Decía Está como caracterizado Todo este Este periodo De 15 20 días atrás Molinos Celulos Etcétera Como lo que se llama El fake breakout Que serían Los falsos Las falsas rupturas ¿No? Como que amenazas Pero eso es un comportamiento Absolutamente normal Genuino De los mercados El fake breakout Volumen Sale fuerte Y al día siguiente Boom Arrasa con todo Y esto es esperable Y no es Otra cosa Que el funcionamiento De los mercados De la imprevisibilidad De los mercados Así que A bancar Los papeles Que están Arriba de la media Móvil de 20 Arriba de De los Fibonacci Que ya fueron Transitados ¿Me entienden? Cuando quiero decir esto Arriba Los papeles Que ya pasaron Por una Corrección Al 61.8 Y salieron Y ahora están ahí Boludeando Pero no están Poniéndole En tela de juicio Algún mínimo importante Esto es lo que nos va a dar Tranquilidad Que hoy Hoy por hoy Lo único que tenemos que tener Durante febrero Es tranquilidad No pensemos en guita Pensemos en tranquilidad ¿Por qué? Porque Si se fijan un poco Está claro Está claro Que la aceleración Del Merval Y ahora me voy al diario Se terminó Perdón Estamos en Estamos en En Cucify Pampa Ahora vamos a Cucify Merval Está claro Que El índice Salió de una zona De Exactamente Esto Se la voy a mostrar Para no quedar Ahí Salió de esta zona Esta es una mirada Un poquito más amplia ¿No? Disculpen Que esto es Televisión Realidad Bueno Y puede ser que venga a ser Este pullback Que sería lo mejor Que nos puede pasar Entonces Tranquilidad Fumemos una mano Esperemos que se encuentre Con la media móvil de 20 A ver que sucede Esperemos que venga a ser Un pullback A los 18.439 puntos Como lo tengo acá marcado 18.442 Depende donde lo pongas Es muy sensible Ahí está Y Está claro que Desde el punto de vista Desde el punto de vista Diario Acá hay una línea De tendencia Bajista De corto plazo Que la está respetando Y que hasta que no salga Claramente Y no rompa Esta línea de tendencia No tenemos por qué pensar En que el merval Va a salir para adelante Y por otro lado Y para ir concluyendo No tengo mucho más Para decir Es todo mentira Si sigo hablando Esta línea Se murió Se murió No mejora Ni mejorará Como ese mal chiste Que les conté No hace mucho El merval En este punto Perdió velocidad ¿Está claro? Subió Tocó Subió Tocó No bancó No piensen Que esta vela Se va a meter acá arriba Rápidamente Y porque sí Esperemos que siga La evolución La evolución No es mala No es buena Eso se llama Lateralización Y va a lateralizar En tanto y en cuanto Permanezca En esta zona Cuando defina Y vuelva a caer Para acá abajo Entonces diremos Entró en corrección Erección profunda Y cuando salga Para acá arriba Diremos Entró en erección Profunda Creo que no es Un término Obsceno Los edificios Se erigen Y el merval Se erecta No, sí Me parece que no está bien Eso es lo que estoy diciendo Pero bueno Este Esto es más o menos Lo que tengo Para decir del merval Vamos a ver Un segundo más Auso también Se pinchó Me llené de Auso Que tengo Peaje gratis Por varios meses Años Siglos Acá está Pero no está mal Auso Fíjense que el cierre No estuvo por abajo No estuvo por abajo De la apertura Del día anterior Y reaccionó A partir de los 65 y pico Yo compré en 66 Hoy Y estoy contento Porque cerró en 66 70 O sea Un puntito A los papeles De hoy Le gané Pero la compra mayor La hice A los 62 O 62 50 Apenas Pude ver Que estaba rompiendo Con muy buen volumen Fíjense que es una cosa Muy parecida A lo de Petrolera Pampa En el sentido De que Hizo muy buen volumen El primer día De ruptura Un volumen Más bajo El segundo día Porque tiene esa mecha Fake Y un volumen Muy bajo Frente a esta Vela Bajista Pero con empuje En esta zona De los 66 Pesos para abajo Así que no estamos mal No estamos joyas Pero yo prefiero Estar en autopista Del sol Y no en Que se yo Otros papeles A los cuales No voy a mencionar Que No nos Este No nos están dando Señales claras De empuje Estos son papeles Impulsivos Hay otros papeles Que están Como aluar O erar En excelentes condiciones Terminando un pullback Que no Que no termina Que no concluye Y que nos tiene Este Al filo de la cornisa Lamento Que no haya sido Un video Power Como ustedes esperaban Lamento No haberle estirado La precisa Lamento No poder Este Decir otra cosa Todo el resto Sería mentira Como la ves Ichi Tienes un dato Pasamelo No existe Eso en los mercados Solo existe Eventualmente Cuando hay Insider information Bad information O que se Pero no existe Así que bueno El 8 de febrero Para el servicio Premium Vamos a tener Un café Con Ichi Yo pongo El agua Y ustedes traen El café Las medialunas Y el azúcar No muchachos Vamos a hacer Una charrita Así De Un par De Cuestiones Conceptuales Todo está En el precio Es el título Es el título De este café Con Ichi Es el 8 de febrero En el teatro Coliseo Salame Está a las 19.30 Por este canal Y El tema va a ser este ¿Por qué nos vencen las emociones? Incluso cuando tuiteamos ¿Cómo la ves Ichi? Y pareciera que si yo les digo Está todo bien O está medianamente O puede salir Ya se quedan calmos Y recuperan La tranquilidad Como si mi palabra Fuese Sanadora Si así fuese Estaría En un templo En la avenida Corrientes Sanando almas Bueno Este Si les gustó Que no creo Porque no les tiré la posta Un like Y si no les gustó Un like Para abajo Y suscríbanse Porque Porque hay que suscribirse Y acá terminamos Cortito Y al pie Empecemos febrero Con lo mejor Que tengamos de nosotros Y con nuestras emociones Lo más aplacadas posible No va a ser un febrero Intuyo O por lo menos La primera quincena De emociones bursátiles Ya tuvimos mucho en diciembre Tuvimos mucho en enero No seamos codiciosos Creo que tenemos el año Muchos tenemos el año hecho En muy pocos días Entonces Los que surfeamos bien La ola O no Yo me incluyo En algunas Y en otras No Los que surfeamos bien La ola Las olas Estemos contentos Y dejemos descansar La cartera Dejemos descansar Los papeles No nos perseguiremos En vender Pero mucho menos En comprar Mucho menos En comprar Porque el precio El precio siempre vuelve Adiós Dejemos descansar Dejemos descansar